Esta me tiene la folla intorno a mí Mi parleré de ti y nada sabe de ti Yo veo intorno a mí quien pasa y no Pero sé que la ciudad ruota me parecerá Se no ci soy tú C'è chi mi será mi vuole accanto, sí Pero no me importa, se i suoi baci mi darán Yo penso siempre a ti, so tanto a ti Y sé que la ciudad ruota mi sembrerá Y sé que la ciudad ruota me parecerá 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 A mí sembrerá Tutti mis giorni Tutti mis giorni